Esperamos un ratito. Ok, profesor. Así que has recordado la orden igual RAM, ¿no? Esa orden RAM es la que usamos en Word, ¿no? Esta fue la que utilizamos en el programa Word. Muy bien. Esperamos un ratito que entren tus compañeros. Para que no olvides el tiempo, ¿ya? Tiene un ejemplo nuevo. Vamos a buscar un ejemplo nuevo. Vamos a poner un caso. A ver, vamos a poner aquí que diga, por ejemplo, venta 1. Y voy a poner, por ejemplo, hasta la venta número 0. 1.500, 1.800, 1.450, 1.600, 1.450. Ya que quiero que diga, por tanto, el total de la venta es... Listo, y acá debe salir el total. Ahí. Vamos a esperar que entren sus compañeros. Esperamos un ratito que vayan ingresando para poder explicar. Ya están entrando por ahí algunos. No se olviden que todo esto queda grabado en el video para que luego ustedes lo puedan ver en casa. De repente algunos están haciendo otras cositas y no han podido ver. Ya lo van a poder ver en su casa, ¿ya? A ver, me gusta. Listo. A ver. Entonces, a ver, ya está. Miren, les estaba explicando acerca de la función suma. Dice que esta función suma un conjunto de celdas numéricas. Entonces, si yo no sé usar una función, ¿qué ocurre? Voy a escribir demasiado. Voy a hacer la fórmula sin función suma. Esta de acá va a ser sin función suma. Y voy a hacer otra acá al costadito, más abajo, con la función suma. Para que veas la diferencia, ¿ya? Voy a ampliar la hojita para que puedas ver bien. Que algunos de repente nos distinguen bien. Voy a borrar algunas filas. Ya. Entonces, ahí voy a poner. Les voy a poner, miren, igual. Toda fórmula en Excel empieza con el igual. Y yo les voy a decir, la venta 1, miren, miren, más, como una calculadora, ¿no? Ventador, más venta 3, más venta 4, más venta 5, miren la fórmula, más venta 6. Esta será la fórmula que yo debo de usar para poder sumar esas 6 celdas. Miren. Venta 1, más venta 2, más venta 3, más venta 4, más venta 5, más venta 6. Y voy a sumar las 6 celdas. No está difícil. Pero, ¿cuál es el problema? Un poquito trabajoso, ¿no? Y si en vez de 6 celdas fueran 15 celdas, ¿te das cuenta del tamaño? La fórmula va a ser grande. Mira, lógicamente si yo pulso el Enter, va a salir la suma. Ahí está. Ahora, mira, voy a hacer lo mismo, pero con función suma. Le pongo igual suma, tengo que escribir la palabra suma, abro paréntesis y con el mouse sombreo las celdas que quiero sumar. Mira lo que hace la máquina. ¿Qué me dice la máquina? Quiero sumar de B4, ¿hasta dónde? Hasta B9. Cierro paréntesis. Entonces, solamente yo agarro, ¿qué cosa? Ahora, agarro el inicio de donde quiero sumar y agarro el final de lo que quiero sumar. Y automáticamente el Excel lo va a sumar. Mira, va a salir igual. El resultado es el mismo. Si no, quedate cuenta la fórmula, el tamaño. Si fueran 30 celdas, aquí tendría que poner 30 celdas una por una. Mira, muy grande. Aquí, le digo, de la celda 1 a la 30. Más práctica. Esa es la función suma. Ahora, así como tengo una función para sumar, hay otra que saca, ¿qué cosa? El número mayor. Si yo quiero averiguar cuál es la máxima venta que hubo en el mes, se puede usar la función max. La función max devuelve el número mayor de un conjunto de celda. ¿Y cómo lo debo describir? Igual max, celda inicial hasta celda final. Vamos a ver si es cierto. Voy a ponerlo por acá. A ver. Quiero saber aquí, máxima venta. Máxima venta. Miren, ¿eh? Vamos a poner aquí. Yo voy a poner igual max. Abro paréntesis y selecciono la celda donde está la venta. Y me va a decir cuál de ellos es el mayor. Yo sé que tú dirás, profesor, pero el 1450 es el mayor. Claro. Pero si yo cambio, aquí cambio, por ejemplo, le voy a poner 3500. Mira. Mira cómo van a cambiar los totales. Y la venta máxima. Mira, como está con fórmulas, automáticamente se van a recalcular. Automáticamente se actualizan. Ese es lo bonito de Excel. Así como hay una función que te devuelve el número mayor, hay otra que hace lo contrario. ¿Qué me va a devolver? El número menor. La función que me va a devolver el número menor se llama función min. El número menor. ¿Sí? Min de la celda inicial hasta la celda final. A ver, por ejemplo, yo quiero saber aquí cuál es la mínima, mínima venta. Mínima venta. Pongo igual min. Marco todas las ventas con el mouse. Selecciono las celdas. Cierro paréntesis y entra. Y me va a decir el mínimo es 350. Si yo estos numeritos los cambio, si yo cambio estos números, cambia automáticamente el total, cambia automáticamente el mayor, y cambia automáticamente el menor. Eso es lo bonito de Excel. Que las fórmulas se van a poder recalcular. ¿Sí? Eso es lo bonito del programa de Excel. ¿Está bien? Ahora, este ha sido un ejemplo nada más. Porque en base a este ejemplo, yo sé que ustedes, yo les voy a mandar mi archivo para que lo practiquen en casa. Ahora, ustedes van a hacer en su casa este trabajo, mínima. Ya no es un cuadro chiquito, es un cuadro un poquito más grande. Y en este cuadro, debo de yo hallar el total de ventas de Ana Álvarez. Cuál es la comisión que Ana Álvarez va a recibir y cuál es el sueldo neto que va a recibir Ana Álvarez. Y luego, tengo que hacer estos cuadritos que están abajo, mínima. Entonces, ya aquí ya la cosa no está tan sencilla. Aquí ya la cosa se ha puesto un poquito, un poquito más trabajosito. ¿Está bien? Y yo te voy a explicar cómo hacer. Yo lo voy a hacer. Todo va a quedar grabado en el video, en la ficha va a estar la fórmula, para que tú puedas luego practicar la encada. ¿Sí? Bien. Dice, el total será la suma de las cinco ventas. ¿Cómo hago yo para sumar las cinco ventas? Yo haría esto, miren, ¿ah? Pondría, igual suma, paréntesis, ¿dónde está la venta 1? D4. Hasta, ¿dónde está la venta 5? H4. Esa sería mi fórmula. Con esta fórmula, voy a sumar las cinco ventas de Ana Álvarez. Lógicamente, esta fórmula es para quién? Para Ana. Es la fórmula para Ana. Ya saqué el total de lo que ha vendido Ana. Vamos a ver si así es la fórmula. Ahí está la fórmula. Vamos a compararla. ¿Estará igualita o no? Miren. Igual suma de D4 a DH4. Una aclaración. La función suma puede ser escrita mayúscula o puede ser escrita minúscula. No tiene nada que ver. ¿Sí? Igual, la cosa es que diga suma. A ver. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si es verdad. Aquí está en el archivo que te voy a pasar. Funciones básicas. Ya está hecho el cuadro. Está para que tú pongas la fórmula. Aquí está. A ver. Dice que el total de ventas es la suma de las 5 ventas. Yo pongo aquí igual suma. Miren cómo lo hago. Paréntesis. Y selecciono desde la venta 1 hasta la venta 5. Y luego entro. Y me va a salir el total de las ventas de Ana Álvarez. Ahora yo sé que algunos dirán, profesor, ya salió el total de Ana. Ahora tengo que hacer la fórmula para saber el total de Luis. Y luego la fórmula para saber el total de Claudia. No voy a hacer uno por uno, pues. ¿Qué hago? Si yo hice una fórmula bien, me ubico en la fórmula y hago esto, miren. En el puntito negrito. Y lo copio. Y Excel automáticamente sacan los totales. Ahí están. Ya están los totales. Ya salió el total de cada uno de mis vendedores. Mira cómo el Excel solito lo ha cambiado. Comisión de 6, de 7, de 9. Mira, él solito ya cambió la fórmula. Interesante, ¿sí o no? A ver. Comisión. Vamos a ver qué dice en la comisión. Comisión. Será el 8% de las ventas. La comisión dice que va a ser el 8% de las ventas. ¿Cómo se saca un 8%, profesor? Para sacar una fórmula con porcentaje, tú tienes que poner el porcentaje que te piden y lo multiplicas, en este caso, del total de ventas. Sería así, ve. Igual, 8%, porque me pide 8, porque es el asterisco, por es el asterisco, y la celda ahí, 4, porque es donde está el total de lo que ha vendido. Entonces, de lo que ha vendido Ana, se le va a entregar el 8% de sus ventas. Vamos a ver si es cierto. A ver. Ana, por ejemplo, ha vendido 2.660. Ana trabaja en una tienda y ha hecho esa venta. No se va a llevar esa plata a Ana, porque eso no es de Ana. Eso es lo que le corresponde a la tienda. Pero de esa plata que ella está vendiendo, recibe una comisión por su venta. Esa comisión va a ser, según la fórmula, 8%. Yo pongo aquí, igual, 8% por el total de ventas. Vamos a ver. Bien, este numerito que acaba de salir, ese numerito es la plata que Ana se va a llevar. De estos 2.660, Ana se llevará 212.8 centavos. Lo voy a copiar y automáticamente tengo la comisión de cada uno de mis vendedores. Mira. Ahí está. Lo que va a recibir cada uno de ellos. Por eso, cuando usted se acerca a una tienda o a un centro comercial, los vendedores, ellos les conviene hacer una venda. Porque ellos ganan una comisión. Una comisión por venta. ¿Sí? Lógicamente que el que vende más, el que vende más, gana más comisión. Hay personas que ganan más en comisión que en el sueldo. Ellos tienen a veces un sueldo básico. ¿No? Pero a ellos les conviene hacer más ventas. Haciendo más ventas, ganan más. Y ahora nos falta el sueldo neto. Dice acá. Se obtiene del básico y su comisión. Entonces, ahora, el sueldo neto es la suma del sueldo básico, en este caso de Ana, y su comisión. Entonces, ¿qué voy a sumar? B4. B4, que es donde está el sueldo de Ana. Y lo voy a sumar más J4, que es donde está la comisión. Vamos a ver si es verdad. A ver. Voy a entrar a mi Excel. Eso está en el archivo que te voy a mandar. Pongo aquí yo, igual, el sueldo básico, más la comisión. Eso es lo que va a ganar Ana. ¿Cuánto le debo de ganar yo a Ana? A la 612.80. Y a los demás, ¿cuánto les voy a pagar? Copio la fórmula hacia abajo. Y voy a saber cuánto le voy a pagar a los demás. Interesante, mire. Hemos ya hecho este cuadro principal. De este cuadro principal van a salir estos cuadritos de resumen. ¿Dónde vamos a practicar qué cosa? Las funciones básicas. Por ejemplo, máxima comisión. Mínimo sueldo neto. Total de las ventas. Mínima venta. Y así, según la pregunta. Y eso está en nuestra ficha. Si es. Antes de seguir, hasta ahí alguna pregunta se está entendiendo. Ya no está tan fácil, me dice, por ahí. Y que ya aparecieron las fórmulas, ¿no? Y yo sé que a varios, cuando llevan Excel, lo que no les gusta son las fórmulas. Pero lo fuerte de Excel es la fórmula. Ese es lo fuerte de Excel. Y hacer cuadritos, cambiar letras, eso es Word. Excel es fórmula. ¿No? A ver, vamos a continuar. Miren. Y todo está en la ficha. Yo les he puesto las formulitas, ahí y todo. Ya tú tienes que copiarlo hacia abajo. No te olvides. A ver, vamos a ver qué dice. Le hicimos total de ventas, comisión y sueldo neto. Ahora vienen los cuadritos de abajo. Resumen 1. Máxima de las comisiones. Mira, igual, Max. ¿Dónde están las comisiones? A ver, vamos a analizar la fórmula, si está bien hecha o no. ¿Dónde están las comisiones? Aquí. Se supone que ya debe estar. Las comisiones empiezan de dónde a dónde. Empiezan desde la celda JJK, JJ4, hasta J11. J11. ¿Qué dice acá? J4J11. ¿Qué quiere decir? Está bien. A ver, ¿qué más nos pide? Mínimo sueldo neto. A ver, allí dice igual mínimo. Igual mínimo. Sueldo neto. ¿Dónde está el sueldo neto? Aquí está sueldo neto. Ahí está sueldo neto. El cual comienza, comienza de la celda K4. K4 y termina en la celda K11. Así está aquí. K4, K11. Está bien. ¿Ves? Entonces tienes que tú marcar bien las celdas. Total de las ventas. ¿Cómo saco el total de las ventas? Aquí está el total de las ventas. Esto se tiene que sumar. Esto se tiene que sumar. ¿De dónde a dónde voy a sumar? De I4 hasta I11. Eso hay que sumar. Vamos a ver si dice. Igual suma de I4 a I11. Eso quiere decir que está bien. ¿Sí? Les he puesto colorcito para que seguíen. Para que pueda distinguir, ¿no? En este caso, las comisiones están con este color, rojito, sueldo neto está este color medio amarillo. Y eso está medio ruta. Vamos a ver si es verdad, ¿no? Ver para creer. Cortamos. Vamos a la notita de Excel. A ver si saldrá. Máxima comisión. Miren, lo voy a hacer otra vez, ¿ah? Igual, más, paréntesis, y sombreo las comisiones. Enter. Ya salió. Máxima comisión, miren. Ahí está. Mínimo sueldo neto. Igual, min, min, sueldo neto. Sombreo sueldo neto. Enter. Ahí está. Ahí está. Total de ventas. Igual, suma de total de ventas. Ahí está. Miren. Entonces, ya tengo, ¿qué cosas? Tengo la máxima comisión, ¿no? Tengo el mínimo sueldo neto, y tengo el total de las ventas. Aquí, uno por uno, cada forma. Hasta ahí preguntas que dicen, está más o menos, está difícil, ¿no? Mejor estaban los cuadritos, me dicen. Sí, yo sé que mejor están los cuadritos, ¿sí? Además, esta es una pequeña muestra de cómo se hacen las fórmulas. Así se entiende, ¿no? Así se entiende, ¿no? Así se está entendiendo. Poquito, pero se entiende. Vamos a hacer más ejemplos. A ver, como yo necesito también que ustedes me ayuden, yo quiero que ustedes en el chat, no lo digan así en público, ¿no? En el chat, mandas el mensaje y me dice, profesor, ¿cuál es la fórmula para la mínima venta 2? ¿Cómo sería tu fórmula para la mínima venta 2? Pónganlo en el chat. En el chat de Zuma, no en el chat de WhatsApp, no, en el Zoom, ahí pongo. ¿De qué profesor no le escucho muy bien? ¿Cuál sería la fórmula para la mínima venta 2? ¿Cuál sería la fórmula para la mínima venta 2? A ver, ¿cuál sería la fórmula? A ver, manden un mensajito en el chat. Ahí mandan un mensajito, se progresó la fórmula para la mínima venta 2 está. A ver. Ya, me mandaron, llegaron los mensajes, a ver, vamos a ver, primer mensajito. No, pero ponme la fórmula, pues, claro, me tienes que poner la fórmula. ¿Cuál sería la fórmula? Es como si yo te hice dicho, ¿no? ¿Cuál es la fórmula para la máxima comisión? Entonces, tú me pones esta fórmula. Ah, profesor, la fórmula es esta. Ya está. Entonces, a ver, ¿cómo sería la fórmula para saber la mínima venta 2? Entonces, sería igual que cosa, ¿no? Y que escribo, ¿no? Bueno, quiero que me digas la fórmula que vas a usar para saber la mínima venta 2. Mensajito. A ver, Piero, me acaba de mandar su fórmula. A ver, ¿será cierto? A ver, me dice, a ver, oh, Piero, muy bien, Piero, excelente. Piero ya me dio la respuesta correcta. Así bien, a ver. Daphne, me pones que ponerme la fórmula, hija. ¿Cómo sería la fórmula? Pónganme la fórmula. Piero, muy bien. Excelente. Ya un alumno... Profesor, una pregunta. ¿Cómo era la celda para la suma? Digo, la fórmula para la suma. Para la suma es igual suma. Pero acá no tiene mínima venta 2. Igual suma C1, ¿verdad? C1 más. Excelente, amigo. Vamos a hacerlo de nuevo. Miren, la fórmula, voy a poner acá. Aquí me voy a ayudar con el bloccito, miren. Les estoy preguntando, ¿cuál será la fórmula para la mínima venta 2? Entonces, la pregunta dice, mínima venta 2. Entonces, la fórmula, usted me tiene que mandar a ti. Pone igual min, porque es el mínimo. ¿Dónde está la venta 2? Venta 2 empieza en E4 hasta, ¿hasta dónde? Hasta E1. Esta es la fórmula que me tienes que haber mandado. Vamos a ver si es cierto. La voy a copiar, miren, para no demorarme. Cuando doy el enter, me va a sacar la mínima venta 2. La mínima venta 2 es 100. Ahí está. Cuando tú pongas una fórmula, siempre sale el resultado de la fórmula. Hay otro mensajito. Vamos. A ver, entonces, ahora mándenme la fórmula para el total de venta 5. A ver, total de venta 5. Total de venta 5. ¿Cómo sería la fórmula para el total de la venta 5? ¿Cómo será? Total de la venta 5. Total. Entonces, es una suma, ¿no? Total de venta 5. ¿Cómo será? ¿Cuánta es la suma de toda la venta 5? ¿Qué es? ¿Cuál sería mi fórmula, no? A ver, ¿cómo sería? Profesor, espérame un segundo. Ya la estoy poniendo. Ya pusieron el igual, ya. Muy bien. A ver, ¿cómo será esta fórmula? Total de... Profesor, ya los... Ya puso, aunque sea la f de suma, ya. Ya irá saliendo. Antes de las 5 y 5, pero más. Ya, profesor. Ya, profesor. Ya se la puso. A ver, me dice por ahí su compañera. Piero, Piero. Muy bien, Piero, ¿ah? Muy bien, Piero. A ver, venta 5, venta 5, ya. ¿Estás segura, Arianna? Hay dos alumnos que me han mandado tu fórmula. Los demás. Yo los entiendo porque sé que Excel es un poquito trabajoso, ¿no? O solamente les voy a decir unas muestras, ¿ya? Total de venta 5. No era la que le mandé, profesor, ¿no? No. Hay un error. A ver, voy a ayudarle, profesor. Me dice la pregunta, quiero saber, mira lo que dice, ¿ah? Total de venta 5. Y me está pidiendo total. Entonces, ¿qué voy a poner? Igual suma, la venta 5 está de H4 hasta H8. Ah, profesor, solo me faltaba poner igual suma. Luego lo demás está bien. Sí, pero si ya no ponemos eso, no sale. No se olviden que si no ponen el igual no sale. Vamos a poner la fórmula acá. La suma de la venta 5 es 2.720. A ver, ¿cuál es la máxima venta 1? A ver, la fórmula para la máxima venta 1. ¿Cómo será? Quiero que me pongas la fórmula para ver cuál es la máxima venta 1. Ahí va, ve esta 1. Ya, profesor, ya, yo ya se la puse. A ver, a ver, ve esta 1. Oh, por fin, por fin. Muy bien, muy bien. ¿Sí? Muy bien. ¡Yay! Muy bien, quiero también, quiero muy bien. Todas sus fórmulas, quiero, me han salido muy bien. Oh, qué interesante, ¿eh? Qué bien. Hay dos alumnos que han mandado sus fórmulas y están bien. ¿No? Están bien, está bien. Vamos a hacerlo, a ver. La fórmula era esta. Me han puesto así. Igual, más, más, venta 1. Agarro toda la venta 1. Ahí está. D4, D11. D4, D11. Ahí está. Igual, más. De D4 a D11. Entonces, tengo que agarrar todo el grupo de celdas que corresponde, en este caso, a la venta 1. Ahí está. Me dice, total de comisiones. Total de las comisiones. Entonces, suma. Suma de quién? De las comisiones. Agarro las comisiones. Mira. Ahí está. Como yo sé que ustedes quieren participar, ¿cómo hacen máximo sueldo neto? A ver. Máximo sueldo neto. ¿Cómo sacamos el máximo sueldo neto? Máximo sueldo neto. Máximo sueldo neto. Ya, profesor. Llegaron las primeras. A ver, ya parece que ya te diste cuenta. Muy bien, muy bien, Arianna. Muy bien, Piero. Muy bien. Los demás también, pues, no tengan miedo. Si sale mal, sale mal. ¿No? Claro. Vamos a ver. Eric, vamos, Enzo. Vamos, Luciana. Si no sale bien, no hay problema. Dafne, vamos. Camilo, pongan sus formulitas. Ahora, yo sé que alguno dirá, profesor, pero solamente usted ve los mensajes. Sí, yo solamente veo los mensajes. A ver, un rato. Profesor, yo no sé tanto como de esas cosas. Sí, es un ejemplo. No te preocupes, Benjamín. No hay problema. Ya, a ver, entonces, Dafne, Dafne. Ya, a ver, Dafne, ¿ves? ¿Te has animado, Dafne? Muy bien. Muy bien. Pero, así es la respuesta, mire, voy a poner yo por acá, ya, para que vean ustedes. No se preocupen, ustedes recién están aprendiendo. Es una muestra, nada más. Es igual, Max. Mira. K4. Los dos puntitos significan hasta. Hasta. ¿Hasta dónde? Hasta K11. ¿Ya? Algunos, si desean aprender el curso completo de Excel, este curso va a empezar el día domingo de 10 a 12. ¿Ya? Si desean. Es un curso completo de Excel. Son cinco clases de Excel básico, luego vienen cinco más de Excel intermedio 1 y así. Con varios meses de Excel. Pero aprendes todo Excel. Desde empezamos de cero. Esta es la respuesta. Y por último, por último, mínima venta 3. A ver, ¿cómo es la mínima venta 3? Mínima venta 3. Ya, profesor. A ver, a ver, ¿será cierto? Mínima, mínima venta 3. Venta 3. Venta 3. Venta 3. ¿Ya? ¿Ya? Oh, muy bien. Miren. Bien, Piero. Muy bien, Piero. Tú. Sí, ¿ah? Muy bien, Dafne. Muy bien. Y muy bien, Ariana. Muy bien. ¿Ya ven? Ahora ya no son dos alumnos, sino ahora hay tres alumnos que están desarrollando la forma. Para la última, para la mínima venta 3, es así, ¿ves? Es igual, min. Todo está en tu ficha, no te vayas a preocupar. Venta 3. Venta 3. F. F. F4. F1. Ahí está. Sí, esas son las fórmulas que deberían de usar. Yo puedo decirte a 8 porque a las 8 ya estamos. Ahora. Entonces, vienen unas preguntitas. Pero antes de eso, vamos a ver lo que hice acá, ¿ya? Aquí están las fórmulas, miren, ¿ah? De las preguntas que les he hecho, aquí están las fórmulas. Ustedes no necesitan apuntarlas. Aquí están. Aquí están, miren. Mínima venta 2. Ahí está. Mínima venta 2. Mínima suma de la venta 5. Máxima venta 1. Total de comisiones. Máximo soldo neto. Y mínima venta. Entonces, está en su ficha. En su ficha les he puesto para que ustedes se puedan guiar. ¿Sí? Y ahora viene otro grupo de preguntas. ¿Qué? Rápido, ya pasamos. Terminando la segunda. A ver. ¿Qué función devuelve el número mayor? Miren bien, ¿ah? Primero, segundo, tercero. Primero. 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 Vamos a ver. Primero. Yo me he olvidado ya. A ver. El primero. Igual, más. Función, más. Muy bien. Preguntita número dos. Un grupo de celdas en Excel. Un grupo de celdas en Excel. ¿Cómo se llama? Bloques, conjuntos, rango. ¿Bloques? Bloques. Será un bloque de celdas. ¿Rango? Un conjunto de células, rango de células. No, yo creo que es un conjunto. A ver, ¿cómo se lo llama? ¿Cómo le llame la célula a esos grupos de células? A esos conjuntos de células. Le llama conjunto, conjunto. Conjunto. Las dos respuestas. Uno me ha dicho bloques, otro me ha dicho conjunto. 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 Otro están asustados, pero bueno, ahí están, ¿no? Junto. ¿De rango? ¿Eh? Con. Arrangos. 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 Ya lo he dicho, pero no se abre. Arrangos. Arrangos de células, muy bien. Pregunta tres. ¿Qué función permite sumar un conjunto de células? Suma. 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 A ver. ¿Será cierto? ¿Será? Suma. A ver. Uno. Dos. Función suma. Muy bien. No se dejaron engañar. Muy bien. Muy bien. Pregunta cuatro. Nos acercamos al veinte. Pregunta cuatro. Al escribir una fórmula, ¿se debe empezar con el signo igual? Verdadero. 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 Verdadero, me dicen. A ver, ¿será verdadero? Oh, verdadero. Muy bien. Verdadero. Cinco. ¿Cuál de estas fórmulas es incorrecta? Quiere decir que la fórmula que te voy a mostrar, una de ellas está mal escrita. ¿Cuál será? Mira bien, ¿ah? Mira, tienes cuatro minutos. Una de ellas está mal. ¿Será la primera? ¿Será la segunda? ¿Será la segunda? ¿Será la segunda? Yo digo que la... 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 La segunda. La tercera. La tercera. La segunda. La segunda. La tercera. La segunda. Un grupo me dice la segunda, otro grupo me dice la tercera. A ver, analicen bien, ah, miren bien. Profesor, el caso sería que sea la primera. No sé, una de ellas puede ser. ¿Qué es una? Es una de las que estamos al escuchar. Es la segunda. Es la segunda. Es la segunda. ¿Vamos a dar la respuesta? ¿Sí? ¿Ya? Ya, la tercera. Un grupo me dice la tercera, otro grupo me dice la segunda. Y como dice Ariana, la primera no la no ni bola. Ya. Pero vamos a ver. Vamos a analizar. A ver, a ver. A ver. Imagínense que hubiese sido un quiz, ¿no? ¿Se acuerdan cuando le mandé un quiz de Word? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Ya? Imagínense ahí, tú tienes que escoger uno y no sabes cuál va a salir hasta que llegues al final, ¿no? O sea, ¿se acuerdan? Algunos me han dicho la segunda, otros me han dicho la tercera. Cuando uno escribe una fórmula en Excel, tiene que usar siempre que otras operadores matemáticos, ¿sí? Operadores matemáticos. En este caso, los operadores matemáticos, ¿cuáles son? Suma, la resta, la multiplicación y esto es suma, esto es resta, resta. Esto es multiplicación o producto, multiplicación, multiplicación, y esto es división, división. No son los operadores. Eso quiere decir que cuando usted pone una fórmula, deben de haber esos operadores. Pueden haber dos, pueden haber tres, pueden estar los cuatro, depende de la fórmula que me piden. Ustedes saben que pueden haber sumas y restas. Vamos a analizar. Un grupo me dijo las tres. Miren, un grupo me ha dicho las tres. Las tres es así. Las tres dice, igual suma, igual suma de A5, ¿hasta dónde dice? Hasta A5. Yo les pregunto, ¿esa fórmula está bien o está mal? ¿Qué dicen ustedes? ¿Está bien? Está bien. Entonces, no es incorrecta. Está bien. La pregunta dice que me digas cuál de ellas es incorrecta. ¿Cuál de ellas es incorrecta? Ah. Está mal. Entonces, esta no es. Esta no es. Ya de hecho. Entonces, nos queda la 1 y la 2. La 1 y la 2. ¿Cuál será? A ver. Vamos a analizar la segunda. Vamos a analizar la segunda. La segunda dice, igual B5 menos C5. ¿Qué significa eso? Entre. Entre A5. Estoy haciendo una suma, una resta y estoy haciendo una división. Pregunto, ¿me afecta el Excel poner resta y división? ¿Sí? Es una fórmula. Eso quiere decir que la segunda y tercera son fórmulas. ¡Ah, profesor! Como dijo Diana, la que está mal es la primera. Pregunto, a ver, ¿qué le falta a la primera? ¿Por qué está mal la primera?